Pero bueno, la que se está poniendo buenísima en esta segunda etapa es el color de la pasión. Vamos a ver lo que pasó. Buenísima. ¿Sabes qué? Vete. Por favor, escúchame. Se trata de que los dos lleguemos a un acuerdo. ¿Para qué si tú ya tomaste una decisión? Por favor, escúchame. Martí, lo que te vayas, te digo. ¿Crees que tú tienes todo lo que hace falta para hacer feliz a mi hija? A veces lo tratas como si fuera un niño y no te das cuenta que Federico ya es todo un hombre. Ha habido muchos hombres en mi vida. ¡Cállate! Si Lucía tiene las mismas cualidades que su hermana, mi niño, estás bendecida. Porque tú la preferiste a ella. Ahora, ¿cómo? No entiendo. A ver si esto te lo aclara. Tú y yo ya terminamos. No, necesito que hablemos, aunque sea por última vez. Federico, por favor. O te quedas conmigo. O se acabó. Ándale. Me gusta esta novela, fíjate. Y a todos los personajes ya están teniendo sentido. Ya. Y este loco del hermanastro primo que tiene la protagonista. Eso. Y la pareja de Claudia Ramírez con Chico. Muy buena. Claudia Ramírez me encanta. Metiendo ahí al muchacho este que se va a casar. Exacto. No, no, no. No se la pierdan, ¿eh? No, no, no. Está agarrando buena fuerza esta novela. Muy bien, ¿no? Como...